Se está jugando la Copa Ciudad de Marcos Juárez, gracias a Dios pudimos reflotar este evento. Su última edición fue en el año 2019 y bueno, después de público conocimiento por el tema de la pandemia, fue un evento que se perdió. También lo estamos haciendo con la Copa Ciudad de Marcos Juárez de básquet. Casualmente, el viernes pasado fue uno de los primeros partidos en el Club San Martín. También estamos trabajando con el Tetratlón, que se va a realizar ahora el 25 de febrero. La verdad que está muy movidito en lo que respecta a deportes. Bien, el básquet, una multitud, una cantidad impresionante de gente y un partido extraordinario. Un partidazo, verdaderamente, porque se ganó por una diferencia de cuatro tantos, 88, 89, 85, a favor del Club San Martín. Muy buena concurrencia de gente, a pesar del extraordinario calor que hizo el viernes. Pero bueno, es un deporte que llama mucho la atención. Más en las dos instituciones que van a jugar el Federal, un torneo de muchísimo nivel. Y yo creo que, bueno, se están armando bien los dos equipos y la gente quería ir a ver el Clásico. Bien, ¿en fútbol ya comenzó y sigue esta noche? La verdad que en fútbol comenzó y también con mucho optimismo se realizó el jueves. El primer partido fue el Clásico entre el Club Villa Argentina y el Club Tiro Federal. Ganó Tiro Federal 3 a 0. Después lo hizo el Club Argentino junto con el Centro Deportivo Roca, que empataron 1 a 1. Y bueno, hoy tenemos el Clásico entre San Martín y Argentina y en el primer partido va a estar jugando el Club Leones con Tiro Federal.